Te deseo todo lo mejor Aunque ya no estás conmigo Fuiste buena para amarme Pero para despreciarme fuiste mucho mejor Me declaro un buen perdedor Pero al final salí ganando Uy ya tienes un amor Pero cuando te enteraste que también ya tengo el mío Empezaste a llamarme Como nunca lo hiciste Dices que ya lo pensaste Y que nunca me olvidaste Y que quieres regresar Lamento pero ya es muy tarde Uy causaste que esto fuera así Y por favor ya no me llames Que estoy enamorado y ya me olvidé de ti Y ya lo sabes mija Ya no me busques Ni me llames Los igualados Te deseo todo lo mejor Así es que olvídate también de mí Cuando te quise fuiste mala Siempre me rechazabas Así es que acostumbrate a verme feliz Y el que ríe al último ríe mejor No es que me quiera burlar de ti No es que me quiera burlar de ti Pero el destino no fue justo Porque tú no estás a gusto Pero yo soy muy feliz Empezaste a llamarme Como nunca lo hiciste Dices que ya lo pensaste Y que nunca me olvidaste Y que quieres regresar Lamento pero ya es muy tarde Uy causaste que esto fuera así Y por favor ya no me llames Que estoy enamorado y ya me olvidé de ti Y por favor ya no me llames Que estoy enamorado y ya me olvidé de ti Y por favor ya no me llames